Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, quiero seguir anunciando lo que realmente desde el 20 de diciembre está abierta la convocatoria a becas, pero por ahí, bueno, no todos saben que las becas han cambiado los parámetros, tiene otra medida de parámetros, hay otro nomeclador, es decir, para un becario cuánto ingreso tiene que tener la familia, tiene que tener tres sueldos mínimos vital y móvil, para dos becarios tiene que tener cuatro sueldos mínimos vital y móvil y para tres becarios o más tiene que tener cinco sueldos mínimos vital y móvil. Este es el parámetro nuevo que rige en la ordenanza de las becas, con otros tantos parámetros, que sería muy interesante que quien por ahí quedó afuera en otro momento, por ahí hoy, puede estar dentro del sistema de becas municipales. Así que acercarse a la Secretaría, pedir la planilla, evaluarla y rever toda su situación. Estas becas están como fundamento para ayudar, para tener más profesionales en nuestra comunidad y estimular al estudio universitario y terciario de nuestra ciudadanía. Así que por favor acercarse, rever la situación y presentar la planilla con todos los requisitos. Hacerlo cuanto antes, porque las becas, el llamado a la convocatoria beca está cerrando el 18 de febrero y todo esto tiene un proceso de estudio y evaluación a través de la parte de acción social y de las asistentes sociales, así que es necesario que cuanto antes estén en la oficina para que se agilice este trabajo y antes, es decir, en el mes de lo antes posible, pueda estar el decreto con la determinación de becas. Así que bueno, venir a ver por favor el nuevo parámetro de becas que fue emanado por el Honorable Consejo Deliberante del año pasado, en noviembre del año pasado en la última sesión. Así que bueno, esta es una novedad que por ahí no todos la saben, por ahí acercarse y rever la situación. Como así también la oferta del hotel en Mar del Plata, que bueno, creo que para quien no tiene un lugar o un albergue donde quedarse, tener la posibilidad para su primer año, que a veces es incierto o no es tan seguro, tener la posibilidad de una vivienda hasta asegurar las bases en el lugar donde estudian. Así que los esperamos en la Secretaría para asesorarlos en estos temas. Existe por ley 25.422, una ley que promociona la actividad ovina en todo el territorio argentino. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene la web provincial que instala este tipo de promoción para esta actividad. Dentro de las líneas que existen actualmente, es una mejor línea crediticia y de promoción para una actividad que en nuestro partido no está bien explotado o no está bien usada a este tipo de herramienta financiera. Es un crédito que se le da para compra de ovinos, de vientres, compra de carneros, retención de corderas, a todo productor que tenga ya actividad ovina, documentada por medio del SENASA o con proyecto de señal, y en el cual con un profesional privado, bueno, en este caso vamos a tratar de que la Secretaría también colabore y apoye para que al que está interesado podamos hacer un proyecto en el cual el productor tiene que demostrar de que va a generar un aumento de stock del ovino, documentado y probado por medio de un proyecto. Bueno, esos proyectos antiguamente se presentaban una sola vez al año, había una fecha de caducidad y se nos complicaba para argumentar toda la papelería y la presentación. A partir del 2018, las presentaciones no tienen fecha límite, se puede hacer durante todo el año y en cualquier momento, y solamente está sujeta a una aprobación del grupo técnico de la provincia en el cual avala ese proyecto y lo eleva a Nación. Las condiciones crediticias son óptimas, o sea, es un crédito que se da a 5 años de plazo y sin cobrar intereses, o sea que ese es el valor nominal. Uno pide una cifra, se divide en 5 cuotas y son a valor nominal fijo, no hay interés ni aumento ni actualización de los valores. Creo que son, también por medio del proyecto no puede justificar unos 2 años de gracia como para que el proyecto se lleve a cabo, así que creo que son todas las condiciones para que aquel que le interese aumentar esta actividad lo pueda hacer. Vuelvo a repetir, lo puede presentar cualquier profesional privado, sea veterinario, ingeniero, agrónomo o licenciado en producción, el proyecto para hacer este aumento de actividad. Esta ley está vigente hace 10 años, 15, es de la parte del Senado Nacional. El mayor problema que tenía es que no conseguían profesionales para hacer el proyecto y que sea bien hecho para que lo prueben a nivel de provincia. O sea, es una actividad que no existe mucha cantidad técnica de profesionales para que se dediquen a esta actividad. Pero un poquito burocrática también la presentación, pero creo que con estas condiciones crediticias es una herramienta que se puede utilizar. Sino, el aumento del stock ovino fue uno de los resultados a nivel provincial y en Maipú siempre también existió la posibilidad de hacerlo. El mayor inconveniente es la presentación de los técnicos privados que no les interesa o no están dedicados a esa actividad. Generalmente se dedican a bovinos o otro tipo de especies, no a los vinos. Desde ya, bueno, hemos puesto acuerdo con el gabinete de que aquel que esté interesado, esté en la actividad y quiera acceder a esto, bueno, estaremos nosotros atrás para ayudarlo en la formulación de estos proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Alberto y me parece que la obra esta que se está naciendo es muy buena. Acá lo que estaba antes, o sea, ha cambiado muchísimo. El banco es muy grande, ya para los carnavales le va a venir muy bien. Ya es una obra que va a quedar. Luis Abel García, ya el valor del barrio le da un alto valor, porque ya esto es otra cosa, le da más vista también al pueblo. Ya la calle más amplia, la calle más ancha para bailar las comparsas y eso. El asfalto quiere decir mucho. El asfalto quiere decir mucho. ¡Suscríbete al canal! Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Música Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música Bueno, estamos acá con parte del equipo del envión y de las iglesias, con Sofía Casado y Jeremías Cayuqueo. Y yo, bueno, como referente de la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos iniciando una campaña de prevención, de tomarlo responsablemente, con diferentes talleres que se van a dar mensualmente, talleres que se están iniciando, del uso excesivo del halcón en los jóvenes. Creemos que es un problema de salud pública, por eso la Secretaría de Salud y Acción Social está tomando parte de este tema. Hace más o menos un mes iniciamos esta temática con una reunión con el gabinete y con diferentes instituciones, como fue la policía, bromatología y, bueno, la Secretaría de Salud y Acción Social, para empezar a armar estrategias y planes de trabajo en relación a la temática. Estamos iniciando los talleres, donde va a ser este lunes, lunes 5 de febrero, a las 19 horas, en la Escuela de Enfermería, que es Sarmiento hacia el 500, a media cuadra de la plaza. Los talleres son abiertos a la comunidad, pueden acercarse jóvenes, familiares y demás. La idea es poder trabajar sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol y así poder prevenir diferentes situaciones, como por ejemplo, accidentes de tránsito, embarazos no deseados, situaciones de violencia. Yo soy la referente del programa Envión. Vamos a estar participando del taller del día lunes con Acción Social y las iglesias, con el equipo técnico, los tutores y los participantes, y familiares de los participantes. También vamos a estar presentes en las noches de corzo, entregando folletería con los participantes, el equipo, y con el resto del tráiler que va a estar instalado en la plaza. Bueno, de las iglesias evangélicas también estamos muy contentos de poder ser convocados a este nuevo desafío que desde la Secretaría de la Ley de Acción Social surge, de llevar a los jóvenes a que tomen conciencia en cuanto al tomar, y creemos que después de este primer encuentro van a empezar a surgir temas, nuevos debates, que vamos a ir mes a mes seguramente encontrándonos, convocándonos, para tratar todos los temas que a la sociedad le incumben. Bueno, en este taller van a participar los que son las psicólogas del área de salud mental, la licenciada Luisina Peliza y Ayelen Suárez, que son profesionales de psicología que trabajan en el centro de día. Y también en esta campaña se suman lo que es el centro de prevención de adicciones, el CPA. Bueno, van a estar participando también el equipo técnico, Sebastián Sosa, y los otros participantes. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerquen al taller, más o menos va a durar una hora y media, y que todos empecemos a ser parte de estos, y tomar conciencia de que el uso excesivo del alcohol es un problema de salud pública, y tenemos que trabajar para prevenir muchas situaciones. Vuelvo a recordar, el día es el lunes 5 de febrero, a las 19 horas, en la Escuela de Enfermería. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!